Seguramente usted ha recibido en Facebook el famoso, en el famoso inbox, gracias por aceptarme, ¿te gustaría ganar dinero? Sí, es un mensaje que está llegando de manera sistemática, de manera muy frecuente. Se trata de una empresa multinivel donde la mayoría de los integrantes solo pierde el tiempo y el dinero. Vamos a ver de qué se trata. Desde hace algunos años el negocio de multinivel se ha puesto de mora. Promete obtener muy buenas ganancias a cambio de tener productos, todos relacionados con salud y bienestar. En realidad los artículos son lo de menos. El objetivo es enganchar a la gente. Opera bajo la plataforma de Facebook, mandando solicitudes y agregando a jóvenes que estén en la búsqueda de que quieran dinero, que quieran viajar, que más que nada esa parte de la ambición, que quieran generar ingresos supuestamente en sus ratos libres. La empresa BHIP, liderada por Carlos Medellín, se dedica a invitar a jóvenes. Aproximadamente envía mil solicitudes de amistad al día para convencer a las personas de sumarse al negocio. La propuesta suena tentadora al principio, porque parece ser que el trabajo se hace solo. De inicio nada, simplemente es ocupar el mismo tiempo que están en las redes sociales para poder ganar dinero. Ya estando en los seminarios, se les pidió una inversión de 28 mil pesos para poder pertenecer a la plataforma que ellos manejan por Internet. En caso de que alguno de los nuevos miembros tenga problema para cubrir esa cuota, les recomienda vender sus cosas, pedir préstamos a familiares o incluso a los bancos. Se les promete que van a ganar en dólares, que solo trabajarán en sus ratos libres y que al cabo de un promedio de cuatro años, habrán ganado suficiente dinero como para no tener que volver a trabajar. Lo único que tienen que hacer es que se una más gente y entonces serán ellos los que les generen sus ingresos. Mi hija estaba estudiando en cuarto semestre de la carrera y la invita una compañera también de la universidad a que acuda a estas pláticas y después de un mes que ella fue, empezó a ir más constantemente, tenía que estar en pláticas todos los días. Después de un mes ella decide dejar la carrera alegando que no era lo que ella quería, que se había equivocado. Los miembros son manipulados para dejar todo con tal de integrarse de lleno a la empresa. Se les advierte que sus familias no los van a apoyar y que se deben alejar de sus amigos porque todo eso impide su crecimiento. Como papás, pues tratar de estar al pendiente, digo, en mi caso fue una situación nueva que yo no conocía y que yo realmente me rehuso a estar en las redes sociales, pero también esa parte de rehusarme, pues, no me dio para poder entender qué era lo que sucedía alrededor. Esta es la manera en la que operan este tipo de empresas. Es importante estar atento y verificar que realmente se trate de un negocio con un producto real para evitar caer en un fraude. Con información de Gladys Flores, Imagen Noticias Puebla. Tú hiciste este reportaje, cuéntanos más, Gladys, porque señor, señora que nos está viendo, y si tiene hijos que pueden ser embaucados fácilmente, vale la pena entender la forma de operación de esta empresa. Así es, Juan Carlos. Mira, se trata de una empresa multinivel, cosa que no quiere decir que todas las empresas multinivel sean un fraude. En el caso particular de esta empresa, por lo que nos comentaban en la entrevista, es que hacen que las personas que se metan den un pago inicial de 28 mil pesos para de esa forma recibir una caja de productos que ellos tienen que vender. ¿Qué productos? Son productos que tienen que ver con belleza, suplementos alimenticios, salud, todo lo que tiene que ver con eso. Una vez que ellos reciben la caja, ya pasa un segundo término el que sí las vendan. Aquí la cosa es que ellos integren más gente al equipo para que esa gente, pues, vuelva a pagar esa, digamos, que cuota, y entonces se hace una cadena de gente que, pues, al final le está metiendo más dinero a la persona que está por arriba en su cadena. Y no solamente es eso. Ellos semanalmente hacen juntas, que pueden ser reuniones, comidas, cualquier pretexto por las que también estos muchachos pagan por ir. Entonces, pues, imagínate la entrada del dinero que se genera. Es decir, yo pago 28 mil pesos, me dan una caja de productos para que yo venda, pero no importa si la vendo o no. O sea, al final del día, pues, yo ya pagué por esos productos y si me los quedo, si los regalo, si los pierdo, si los tiro, al final ya esos productos son míos como vendedor. Pero aquí a lo que me obligan es a llevar a más chicos. Pues, es el esquema piramidal, por eso se le llama multinivel. Ahora me traes otros dos y esos dos cada uno pone 28, y esos dos cada uno pone otros dos y cada uno pone 28, pero les hacen coco wash, es decir, les hacen toda una dinámica ahí de adoctrinamiento, ¿no? Exactamente, por ejemplo, también a raíz de la entrevista nos enteramos que, como son muchos los jóvenes que presentan una situación que a lo mejor, como ven, que su familia no los apoya, su familia no los apoya, se van de su casa y entonces parte de esta organización es que tienen gente que renta cuartos a lo mejor en departamentos, pues, para los muchachos que deciden irse de su casa. Te cachan, te invitan a través de Facebook, por ahí es donde te llega el tema, te hablan de dinero fácil, de que tendrás la gran oportunidad en tu vida. ¿Cómo se llama la empresa, Gladys? Se llama VIP. ¿B? Así es. B-H-I-P. B de burro. B de burro, H-I-P. Y bueno, es una alerta para los papás para que estén atentos que hacen sus niños, porque al final esta invitación llega a través de redes sociales, que es en donde están todos los jóvenes. Buen reportaje, Gladys. Gracias, Juan.